La mitad de Shocker acaba de ser vencida por Kamen Rider. Tendré que ir yo a acabar con él. Yo soy el líder de Shocker Kamen Rider, ¡y acabaré contigo! Te detendré, acabaré con Shocker. ¡RIDER! ¡En fin! ¡Tú! ¡RIDER! ¡Suscloud! ¡RIDER! ¡RIDER! propio ¡RIDER! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!